Hola, soy Catalina Ramírez, cofundadora de Asilmado Atribes. Nosotros fabricamos atribos portabastidores para las personas que abordan. Es una herramienta súper indispensable en el momento de trabajar con el bastidor y la aguja para bordar. Nuestro negocio partió en abril del año 2020, en plena pandemia. Como nosotros también ya estábamos incursionando en el mundo del bordado, nos dimos cuenta de que había algunas herramientas que faltaban. Conversamos y partimos con un capital de 30.000 pesos, donde compramos las maderas básicas y partimos con el diseño y la construcción de trinitar a bordos. Bueno, resumimos que ha firmado parte acá, desde nuestro núcleo familiar, que es algo que nosotros no adquirimos fuera de nuestra familia, sino que lo estuvimos desarrollando gracias a la herencia del oficio de mi tata. Y gracias a él es donde estamos, gracias a él y gracias a mi nana y a mis abuelitos es donde estamos ahora trabajando y tenemos el sustento de nuestras casas. ¿Y ese que tiene una mano entre ellas? Es el recuerdo de uno de los cumpleaños de mi nana, donde una prima lo diseñó para que cada uno pudiera llevarse un recuerdo de ese cumpleaños. Ya fue hace un par de años atrás. ¿Y ahí está como el origen de él? El origen de ha firmado. Siempre lo he pensado así, si no fuera por él y todo lo que nos enseñó con respecto al trabajo, no estaría bien. Bueno, mi tata, mi tata Ernesto, que es el papá de mi papá y de mi tío, él era el que trabajaba la madera y mi tío heredó su oficio de él y bueno, se lo agradecemos todos los días porque al final se ha vuelto el sustento de nuestras casas. Ahora lo primero que vamos a hacer es partir nuestro proceso desde la madera en bruto para hacer las piezas de nuestros artiles portabastidores. Ese es el portabastidor final, uno de nuestros modelos. Lo que más me gusta de este negocio es que hemos podido ayudarnos como familia, el poder salir adelante juntos, yo creo que ha sido lo que más me ha gustado de esto y también poder seguir el oficio que estaba un poco perdido de trabajo de la madera en los talleres más independientes que no se ha tan industrializado. Con esto, la idea de nosotros es vender insumos desde que todos puedan acceder a ellos, que todos puedan aprender a abordar y que todos puedan tener insumos de calidad y que todos también puedan tener los accesorios necesarios y los insumos necesarios para que lo puedan hacer de buenas formas, partiendo desde una triportación. Nos gustaría mucho que el negocio crezca en el sentido de que en el norte tengamos un afirmado atriles, donde puedan haber atriles y todos los insumos para abordar en el centro, como estamos ahora, y en el sur. Yo creo que si me pregunto de aquí a cinco años, nos gustaría descentralizarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.